Estamos haciendo una encuesta ¿De qué opina del sexo prematrimonial? ¿Es pecado o no pecado? Para la iglesia cristiana es de oriente ¿Inglesia cristiana es de oriente? La pregunta es ¿Qué? Si va a querer y todo lo ve ¿Dónde le pone? ¿Mandé? Ya haganle la pregunta Que si es pecado o no Veamos la respuesta Yo digo Testimonio real Testimonio real No vale su reproducción Total o parcial Yo digo que No sé ¿Cómo nos pueden decir que sí? Que no No Dice No cometerás adulterio ¿Eso qué? No debes de tener más de una mujer Y eso no es pecado ¿Te vistes? No, eso sí es pecado